Pega la piel en tan solo 5 días tomando agua y engañando tu cuerpo Día 1 vamos a estar comiendo carbohidratos en el desayuno y en el almuerzo y durante todo el día vamos a estar tomando 5 litros de agua En día 2 no hay carbohidratos mi gente, pero ya bajamos a 3 litros de agua Día 3 tampoco hay carbohidratos y seguimos tomando 3 litros de agua para que tu cuerpo siga eliminando 3 litros de agua Día 4 comienza la magia, el cuerpo sigue eliminando 3 litros de agua pero solamente tomarás uno Día 5 mi gente donde pasa la magia esta noche cuando te levantes mañana vas a tener el cuerpo completamente pegado porque tu cuerpo sigue botando o eliminando 3 litros de agua y este día solamente te vas a tomar un vaso de agua todo el día Y recuerda que este día todavía no hay carbohidratos pero hay una regla para todos los días tienes que comer cada 3 horas desayuno, batido de proteína, almuerzo, batido de proteína, cena y si no tienes batido de proteína puedes sustituirlo por claras de huevo, atún o pollo mechado y voilá, a disfrutar como vas a amanecer con la piel pegada al siguiente día